Hola, ahora aquí vamos a cocinar un espinazo con opales al estilo Gloria. Aquí están ya 4 libras de espinazo, lo que equivale a 2 kilos, creo. Ya está bien lavado, lo dejé remojando en agua con sal por 15-20 minutos y ya le tiré el agua. Como pueden ver ya está bien bonito, sin sangre. Los nopales, que ahorita los voy a cortar. 10 chiles guajillos. A estos cuantos chilitos costeños para que le dé un sabor rico. Son 3, 6, 9, 12, 15 chilitos para que quede un sabor picocito. Y luego un tomate, una cebolla, una pizca de comino. Y ahorita lo que voy a hacer primero, ya tengo el agua hirviendo, voy a echar el espinazo. Ya hirvió, ya le bajé. No, no, no. Bueno, pues seguimos. Tuve que prenderle el agua porque ya había dejado de hervir y para echarla tengo que echarle con el agua hirviendo. Ahí está el pedazo de espinazo. A ver cómo me sale. Aquí lo vamos a poner. A coser. Y vamos a dejar que se cosa con la cebolla y unos ajos. Aquí le voy a poner la cebolla. Para esto yo ya tengo aquí los ajos como a mí me gusta usarlos. A mí me gusta ponerle los ajos asados y después se los saco. Es media cabecita chiquita de ajos que tiene como 4, 6 dientes de ajo. Y le da un sabor muy rico. Ya que está el espinazo le saco la cabeza y le saco la cebolla. Ahora a lo que sigue. Aquí ya tengo lavados los chiles. Y ya los voy a poner a coser. Igualmente ya tengo cocido los nopales. Perdón, ya tengo partido los nopales. Ahora los vamos a poner a coser. Para coser los nopales yo tengo reservados estos rabos de cebolla. Y aparte le voy a echar una cebolla entera y estos 4 dientes de ajo. Pues ya puse aquí los nopales a coser. Ahora le voy a poner la cebolla. Y los rabos de cebolla que siempre reservo para coser los nopales. Son muchos pero más buen sabor le dan. Ahorita que hiervan y se hagan aguados pues ya se va a bajar todo. También le voy a echar 4 dientes de ajo. Y un poco de cilantro. Y le voy a poner también cilantro. Y sal. Ya vamos a esperar que se coza y que se ablande la carne. Y vaya a seguir a moler el chile. Siguiente paso. Voy a moler los chiles con todo y el jugo. Por eso lo enjuague bien. Yo no le quito ni el agua ni las semillas. Así lo muelo. Con el jitomate. Partido en dos. Y los 3 dientes de ajo grandecitos. Y un poquito. Un poquito de comida. Esto nada más. Ahora los voy a poner a moler. Pues como los nopales ya estuvieron. Ya los voy a sacar y espilar. Para que estén listos para echárselos al espinazo. Ahora vamos a sacarle la cebolla y el ajo al espinazo. Porque ya estuvo. Se le saca la cebolla. Y voy a proceder a echarle también el chile. Este espinazo salió blandito. Y aparte la cabeza. La media cabeza de ajo que le puse. Pues lo ablanda más rápido. Ahora voy a proceder a echarle el chile. Lo voy a colar para que no quede nada, nada de su rata. Más sabroso disfrutarlo sin su rata de nada. Aunque la licuadora muele casi todo bien. Pero igual. Con el mismo caldo de la carne voy a enjuagar los poquitos pellejos del chile que queden. Ese chile costeño también le da un sabor muy rico. No lo he encontrado aquí. Yo lo traigo de México. Pero igual lo puedo poner chile puya. También da buen sabor. El chile guajillo y el puya. Si no hayan costeño o chile serrano seco. Jalapeño seco. Entonces ahora ya le eché el chile. Ahora le voy a echar la sal. Un cuarto de esta cucharita. Y ya luego la calo o la pruebo a ver si quedó buena de sal. También ahorita le voy a añadir unas ramas de cilantro. Para que agarre un sabor más delicioso. Aquí le voy a poner unas ramas de cilantro. Fresco. Cilantro mexicano. Miren. Es largo. Porque este le da muy buen sabor. Y con todo y el palo para después sacárselo fácil. Ya está hirviendo. Si pueden ver que coloreito quedó. 10 chiles usé para 4 libras o 2 kilos de espinazo. Más le eché 15 chilitos costeños. Porque aquí nos gustan chilositos. Le eché un cuarto de cucharada de sal. Ahorita la vamos a probar. A ver que tanto necesita a más de sal. Ahora le voy a añadir los nopales. Ya le saqué el cilantro con el que los cocí. La cebolla. Y los rabos de cebolla. Todo eso se los saco. Por aquí quedó uno. Pero ahorita se los voy a sacar. Y ya lo dejamos que hierva. Otras 15, 20 minutos. Para que agarre bien el sabor. Ahora vamos a menearlo. Para que se mojen los nopales. Y quedó suficiente también de caldo. Aquí vamos. Y gracias a mi sobrina Chelly. Que quiere que le suba también la receta de la sopa de habas. Yo ya se la voy a subir un día de estos. Y gracias a todas mis sobrinas que me están apoyando. Y gracias por sus comentarios. Gracias a todas las personas que hasta ahorita están viendo mis videos. Espero que les guste el modo que yo cocino. Aquí está. Ahorita va a hervir. Ya que hierva y lo dejamos como les dije. 15, 20 minutos y le apagamos. Y listo para comer. Aquí también ya tengo mis frijoles recién cocidos. Para acompañar el espinazo. Bueno, pues ya después de 20 minutos. Vamos a ver, a ver cómo va esta espinazo con nopales. Ya está bien. Ya el cilantro también cambió de color. Ya va a ser suficiente tiempo. Así es de que. De sal estuvo bueno. Y yo creo que ya le vamos a apagar también. Así es de que. A ver, ahorita nos vamos a servir para probarlo. El mismo proceso que hice con los nopales. De sacarle el cilantro también se lo voy a sacar a los nopales. Para que no se desborone aquí el cilantro. Y después los jovencitos no se lo quieren comer también porque está desbaratado aquí el cilantro. El sabor ya lo soltó. Así es de que ya va para afuera. Miren, que rico se ve. Pues ahora el primero que le va a servir va a ser a mi esposo porque ahora es su cumpleaños. Es que va a ser el primero que le voy a servir. Y por supuesto con un poquito de frijoles también. Aquí está ya el plato de espinazo con nopales y frijoles. A ver cómo quedó. Bueno, hasta la próxima y espero les guste. Intenten hacerlo. Queda bien delicioso.